Y ayer por la tarde se registró un fuerte incendio forestal en la zona de El Arenal, esto pertenece al municipio de Tetela de Ocampo, ahí tenemos las imágenes. Pobladores del lugar están pidiendo a las autoridades que sofoquen las llamas, ya que hasta el momento ni el gobierno municipal ni el estatal han puesto en marcha acciones para terminar con el fuego. Por favor, un llamado importante y urgente a la autoridad, esto está sucediendo en Tetela de Ocampo.